¡Hola! En este vídeo voy a estar llevando el ¿Qué opinan mis seguidores de mi? Por Instagram os pregunté si queréis que hiciera los vídeos de Youtube con mi voz normal o con el efecto y quedó 50-50 Así que voy a estar lavando algunas partes así y otras con el efecto normal Esto es un poco de prueba este vídeo Jonathan Marabaja Marawakare me pone ¿Te gustan las mascotas? Sí, la verdad es que me encantan las mascotas Ahora mismo solo tengo una perra pero sí que en un futuro me gustaría tener más mascotas D.N. Quiere llorar me pone que eres baja Supongo que te referirás de estatura y sí, la verdad es que soy una persona bastante bajita Mido 1,60 así que sí, soy baja D.N. Quiere llorar me pone también que eres más de casa que de salir La verdad es que sí Prefiero quedarme en casa con un plan de chill que salir de fiesta o incluso salir a tomarme algo Prefiero quedarme en casa Inesa.1 me pone Supongo que tienes novio No, amiga no No tengo ni novio, ni novia, ni nada Estoy sola, solísima Tanki Marabaja Bon me pone Te encantan los perros Sí, como dije en mi anterior vídeo Amo a los perros con mi alma Así que sí, me encantan los perros Los amo y los quiero y los adoro Pau.crden me pone ¿Tienes un gato? No, no tengo gatos Pero sí que me gustaría tenerlos De momento tengo una perra Y ya está N.R.G. barra baja gratos barra baja ZX Me pone ¿Te gusta tu contenido? A ver, sí que me gusta hacerlo Claramente me gusta hacer el contenido que hago Pero sí que es verdad que yo no consumo mucho contenido como el mío Pero me encanta hacer ese tipo de contenido y por eso mismo lo hago Pau.clden me pone ¿Tienes más de 18 años? Sí, tengo más de 18 años Tengo 24 Aunque no lo parezca Pero sí los tengo Pau también me pone ¿Eres de Madrid? No, no soy de Madrid Soy de... bueno, por la comunidad valenciana Kijije Mornillo me pone Creo que se te olvidan las cosas Sí, además con demasiada frecuencia Y me despisto muchísimo también Pero bueno, no pasa nada Amaya.morinero-barra baja me pone Supongo que eres muy tímida al conocer a alguien Pero te desatas mucho cuando ya hay algo de confi A ver, sí que es verdad que Si no te conozco así de primeras Yo no voy a ser la que me acerque a ti Pero... pero... o sea, porque me cuesta bastante acercarme yo a la gente Pero... pero sí que es verdad que luego ya cuando cojo más confianza me abro más Alejandra me pone Creo que a veces eres borde Pero luego eres muy loca y amable Puedo parecer borde Sí que es verdad Que tú me ves por la calle Y no tengo cara de buenos amigos Pero no por nada Es que es mi cara Pero... Luego claramente soy una persona amable y si me dices algo no te voy a mirar mal Pero así de primeras sí que puedo parecer borde A ver A ver Sí, todo el mundo tenemos nuestras cosas Pero sí, soy buena chica Tienes pinta de ser muy ordenada A ver... me gusta ser ordenada, me gusta verlo todo ordenado Pero a veces el caos me acecha Pero sí, de lo cual soy bastante ordenada Y sincera, sí, la verdad es que sí, si te tengo que decir algo te lo digo Y no... no me voy a contar, la verdad Perdóname si estoy todo el rato moviéndome y pa' un lado y pa' otro Es que no me puedo estar quieta Alvaro GRLZ Me dice que eres guapísima Y te cuesta un poco relacionarte con la gente Que eres tímida Es que, ¿sabes si pasa? He hecho capturas porque estoy con este móvil Este móvil es uno que tenía por ahí Como estoy grabando con mi móvil No puedo ver las suposiciones y entonces me tuve que coger otro móvil Y le dice capturas Entonces hay una parte que no la veo A ver, a ver Que eres guapísima y te cuesta un poco relacionarte con la gente porque eres tímida A ver... me cuesta relacionarme con la gente, sí Porque es lo que dije antes Me cuesta muchísimo acercarme a alguien así de primeras Y que soy tímida, pues sí Según Moreno me dice Supongo que te gusta el queso, sí Amo el queso El queso y yo somos uno Jamiemore23 me pone que eres bien random Te amo y yo Me hace gracia No por tu comentario Que sé que va a buenas Pero muchas veces en mis tiktoks Me ponen Que random, que random A ver gente Esto lo digo para la gente que me lo dice a malas No sé muy bien que es ser random Así que No puedo ser O sea, no intento ser algo Que no sé que es O sea, yo hago videos Porque me gusta hacer ese tipo de videos Si a ti no te gustan Pasas el video y ya Pero De verdad La gente que me dice Que random o que random Que sé que me lo dicen a malas Es como Bueno, a ver Lo primero es que no sé ni que es O sea, no sé exactamente que es Así que No, no quiero ser random Ni random, ni random Ni nada No lo digo por tu comentario Que sé que va a buenas Y hay gente que sí que me lo dice a buenas Que tampoco sé lo que es exactamente Pero Pero de verdad La gente que me lo dice a malas No pretendo ser algo que no sé ni lo que es Así que no David S77 Me pone Supongo que tienes miedo a tu face reveal A ver No es que tenga miedo como tal Pero a día de hoy Priorizo más mi privacidad Entonces Prefiero no enseñar mi cara En un futuro no lo descarto Pero a día de hoy No lo tengo pensado Ya que es lo que he dicho Respeto bastante mi privacidad Entonces prefiero mantenerme así Ana Salmed Me pone Supongo que vives en España Sí Vivo en España Oye de verdad Me pones cosas súper bonitas Os lo agradezco un montón Al final del vídeo Pondré todos los comentarios Que me habéis dejado bonitos Paula Martínez Me pone Que te acariñas rápido de la gente Sí, Paula Por desgracia Sí Y no es algo que me guste No es algo que me aposta Pero Sí, la verdad es que Demasiado rápido Y a veces eso no es bueno Porque tú de primeras no conoces a la gente Y a veces te acabas llevando muchos palos Pero bueno, es lo que hay Mael.nts44 Me pone A menudo respondes a tus suscriptores Sí que es verdad Que por TikTok A veces sí que respondo Pero es más difícil Porque hay bastantes comentarios Entonces no puedo responder a todos Pero Si tú me hablas por Instagram Yo siempre, siempre, siempre Te voy a responder Aunque sea con un hola Aunque sea con un corazón Siempre te voy a responder Barabaja Juanjo Martín Barabaja me pone Que eres muy extrovertida Y te gusta conocer gente No es que no me guste conocer gente Pero es lo que he dicho antes Me cuesta bastante Entonces Estoy bastante introvertida Y me cuesta bastante conocer gente Pero No porque no quiera Sino porque Pues Me cuesta abrirme a la gente Naya Mazuelas Me pone Creo que tienes tres hermanos No, tengo dos Tengo una hermana que tiene Veintiún años Y tengo un hermano que tiene veinte O tiene veintiuno Creo que tiene veintiuno No, no, tiene veinte De verdad yo para las edades soy malísima No recuerdo de nada Samara.lm me pone Has hecho clases de baile Sí que he hecho clases de baile Además de todo tipo de baile Hice flamenco Balde moderno He hecho muchísimas extraescolares La verdad a lo largo de mi vida Hice patinaje también La verdad es que Iba saltando de una cosa a otra Porque no me decidía Y al final pues mira Me quedé con el gimnasio Que no es una extraescolar Pero por lo menos me he quedado fija En un sitio Llevo como cinco años Más o menos yendo al gimnasio Así que me siento orgullosa Porque yo era la típica Que cada año hacía una cosa diferente Porque no encontraba Lo que me gustaba de verdad Y pues eso Samara.lm Creo que es la misma de antes Me pone Compras solo ropa de marca No, no, además No, para nada O sea, por ejemplo Esta es una de ellas Pero es que también compro en Shane Compro en Zara Compro en H&M Compro en Nike O sea, compro en muchas tiendas Y no solo compro ropa de marca No, es verdad Samara me dice también Tienes un perry cerdo Esto viene porque hay una chica En TikTok Que se llama Alba Dubai Me parece Que tiene un perro Que creo que lo llama Perry cerdo Y me dicen Siempre en los videos Que me parezco a Alba Con el efecto Porque sin efecto no me habéis visto Pero con el efecto Me decís que me parezco a Alba Y siempre me estáis diciendo Que me parezco a ella O me estáis diciendo Oye, ¿qué tal tu perry cerdo? Como si yo fuera ella No soy Alba Dubai, gente Igual que no soy Mariana Palacios Vale, quiero dejarlo claro Porque también me decís Que me parezco a ella No soy Alba Dubai No soy Mariana Palacios Soy María Pascu Samara Me pone también Que eres del 01 No, me preocupa esto De verdad Me preocupa que me veáis tan pequeña Tengo 24 años No soy del 01 Marc.priv08 Que eres muy introvertida Sí YukXB Que te gusta El chocolate Sí Me encanta Demasiado No tendría que gustarme tanto Fran Me pone que eres una gym bro Sí No me considero hasta el extremo Pero sí que me encanta ir al gym Y Fran Me pone también que nunca vas a enseñar tu cara Vale Es lo que he dicho Ahora mismo A día de hoy Prefiero no enseñar mi cara Por privacidad Pero en un futuro no Descarto enseñarla De verdad O sea, sí que tengo pensado enseñarla En algún momento de mi vida Pero a día de hoy no Así que Pues eso Vale, iba a hacer en principio El vídeo Hablando normal Pero he decidido que no Porque me siento más cómoda haciéndolo con el efecto Pero quería hacer el final del vídeo con todas Con todas las cosas que me habéis dicho bonitas En la cajita que puse Voy a estar poniéndolas por aquí Voy a estar poniéndolas por aquí Y quería hacer el final del vídeo hablando así Para agradeceros todo el apoyo que me dais día a día Que somos ya más de 20.000 personas en el canal de YouTube Somos 12.000 personas en Instagram Más de 1,2 en TikTok 1,2 millones en TikTok Y quería agradeceros de verdad todo el apoyo que me dais día a día Todos los mensajes Todas las cosas bonitas que me decís Pues eso Quería agradeceros de verdad de todo corazón Y ya está Despedir el vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Si te ha gustado dame un like Y suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Si queréis que haga algún vídeo en concreto O queréis darme alguna idea Me la podéis decir por comentarios Que yo los leo todos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete!